Música 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 Bueno hermanas, hermanos, vamos a darnos nuestro gusto personal, todos nosotros, vamos a, vamos a compartir, a saludarnos y a despedirnos, bailando, solo unos segundos, pero dejando, dejando en esa danza, todo lo que tengamos. Entonces, si es que podemos, y sé que es difícil, sé que es difícil porque somos muchos hoy acá, pero si logramos hacer unos segundos de silencio y buscar el poder de todos los espíritus de esta plaza que nos refuerza, si podemos solo por unos segundos apagar las luces de los celulares, solo por unos segundos, después las vuelven a aprender si quieren o lo tiran, solo por unos segundos, y a partir de ahora, hagamos un poquito de silencio, y ya ustedes solos van a sentir donde es que explotan los corazones y los espíritus. Gracias. Silencio, por favor. A la guerra, a la violencia, a la justicia, a la justicia, a la justicia, a la justicia. A la guerra, a la justicia, a la justicia, a la justicia.